Oigo a una señora por aquí protestar Aquí vi un letrero de bienvenido a la ciudad Y lo has reventado Ya ni bienvenido ni pollas Hasta más por culo Nadie es bienvenido aquí A ver si tenemos suerte Y encontramos recetitas O sobre todo comida Yo a base de maíz Como que no Que con eso no nos sube la vida No nos sube nada Estamos aquí muriéndonos de peste Todos los días Cago mal ¿Sabes? Cagas mal Como si fuera un puto canario Y haces todo mal Con eso Todo mal A ver Uno ni piensa bien Así que si encuentras animales Dale caza Que llevas una escopeta Bueno hay coches Es lo que yo quería A ver si tienes suerte Y te pillas algún motorcito Si tengo un motor Las luces se encenderán todas Mira si es que me canso En un momento Esto no puede ser Esto no es vida Uy He visto He visto un ciervo también correr Pero a lo lejos ¿Sí? Sí Joder Pero está muy lejos Joder Al ir a por él No se puede escapar Y se me está acabando La herramienta De recoger esto No jodas Sí pero alguna en contra Yo tengo que encontrar alguna No puede ser De más dura Mira en contra un huevo Ya falta menos Para el gran banquete A ver si era un huevo De los que te ha quitado el lobo Hostia espérate Que aquí para el sur Está la zona quemada tío Que de aventuras Te esperan ahí Sí pero aquí precisamente Lo que buscamos Que es carne Yo creo que poca ¿No? Sí sí que hay animales ¿Eh? También Sí que hay animales Sí 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 Ya te lo digo yo Ya lo verás Verás como algún cerdito Te encuentras ¿Sí? Algún cerdito por ahí Sí 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 No es broma No es broma Bueno estoy como al lado De una casa Bastante grandota Me voy a picar un poco También para subir La habilidad de minería Esto no puede ser Que no tenga Estoy en el uno Y tú en el En el tropecientos Se ha quemado Todo menos esta casa Es la casa Del diablo En la casa del terror Si la vieras Giña Porque está entera En medio de De los escombros Y la ceniza Pues fíjate El que la montó La montó de puta madre La montó ahí La bomba nuclear Y lo que haya caído ahí Uh Lo que está saliendo De esta casa La familia Monster Ya ves Lo sabes tú bien Señora gorda Ha habido una Que ha salido Corriendo a buscar Y se ha perdido Al abuelo Parece que lo tenían Encerrado En la trastienda Está el hombre ahí Encerrado Intentando salir Hostia Es uno de estos De la obra Que no veas Como pega El hombre Está tirando La pared ¿Qué animal? Estaba desmontando El surtidor de gasolina Digo a ver si me suelta Un motor Pues pudiera ser No Eso he pensado Pero Pero no No lo ha hecho No lo tenía No es mala cosa No es mala idea A priori No No lo tenía Lo que sí que Lo he registrado Primero Tiene gasolina Ojo Acabo de encontrar Una caja fuerte Pues si tienes pico Ya sabes ¿Qué coño pico? Tengo un mazo Que te cagas Un mazo Pues mazo Guapo Buena mazo Ya lo sabéis Buah Puta mía Se me va a romper Esto ya No Yo quería un motor ¿Por qué la vida Es tan cruel? Se me ha roto A ver si encuentro otro No Esta gasolinera No sé yo Si me voy a encontrar Cosas interesantes A ver Mucho muerto Tirado por el suelo Malamente Se van a levantar A no ser que yo Los vuelva a acostar Cantándoles una nana De flechas Hay una forja aquí Por los adornes Hay una forja aquí Hecha y utilizable Yo no he sido Qué pena Que no me la pueda llevar Dios La caja fuerte Estaba abierta Tío Estaba llena De piezas De arma Cojonudo Me tendría que haber Hecho un pico Ahora que lo pienso ¿Por qué no me hice un pico? Pedro pico Pico y vena Pedro pico Y pico y vena Buah Esta la ha dejado Sega de un flechazo Tío Señora ¿Se encuentra bien? Sí Mi habilidad de carroñero Está un fallo No me cabe nada más Tanto sillones Son cuero Ya lo malo es eso Que nos llenamos Súper rápido De mierda Hay tantas cosas Por recoger Generalmente Bueno es que En la caja fuerte He encontrado Un rifle de caza Y cantidad de componentes Pues hala Al lugar de las armas ¿Qué pasó? Uy se ha levantado este No me lo esperaba Uy como te levantas Para rastrarte de nuevo Hijo perra Hijo perra Zombie o luga Antes de volver A dejar todo lo que pueda Y Revisaré la zona Yo he visto una casa Por ahí Esto es la piedra Oigo a una señora Por aquí protestando Oh Dios mío Dios mío No 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 ¿Qué me matan? ¿Qué me matan? Paco Madre mía Madre mía Locura de lobos Locura de lobos Una manada de lobos Una manada de lobos Me han reventado Una manada de lobos Pero hay un Lobo negro enorme Tío Buah No me esperaba eso Hostia Es que una Es que una mamada De lobo Eso tiene que doler Oh Dios mío ¿Dónde has caído? Si estás cerca A ver si te puedo ir a echar un cable Buah He caído al lado Enfrente de la gasolinera Tío Ahora estoy 80 otra vez de vida Me cago en su puta madre Hostia No me esperaba todos esos lobos Qué susto me han dado Qué mal rato Qué mal lo he pasado Y ahora volver con la mochila Va a ser una puta locura Me tienes que acompañar No puedo ir solo No puedo ir solo Vale Voy a buscarte Voy a ir en Bragas Sí Tú vayas con las en el momento No Dime dónde estás Sobre todo Ahora mismo Ahora mismo Pues en el hospital Ingresado En la UB ¿Dónde te los has encontrado? En la gasolinera Mira A ver Voy a mirar dónde estás Vale Pues mira Si me puedo ver el mapa Dónde estoy yo Ok Me cago en su puta madre Qué malada de lobos Tío Eran un montón de lobos blancos Y uno negro Que supongo que era el jefe Tío Si no Sí De esos negros Me los he encontrado una vez Y vaciarle cargadores de balas Y el hijo puta Aguantar lo que no está escrito Pues ese Ese mal asunto Es un cabrón Madre mía Me han pegado Una de mordiscos ahí Yo no sabía Ni que hace me he puesto Hasta nervioso Te han visto ahí Te han visto apetecible Han dicho Espera Espera Vale No hace falta que te metas Por en medio de la ciudad Si cruzas entre medio Por detrás del hospital Ahora mismo verás dónde estoy Sí Si te veo Lo que pasa es que lo que no quiero hacer Es hacer el bullaringa Y encontrármelos yo A medio camino No, no, no Estaban más para allá Del sitio ese Están más para allá De donde me he subido Yo es que me he subido aquí Porque tengo miedo Mamá Tengo miedo Voy a mirar De asomarme A ver si los veo Porque han venido Pero no sé De dónde coño han salido Revisaré el vídeo Para ver de dónde coño salieron Bueno, la mochila te sale en la brújula ¿Se lo recuerdo mal? Sí, sí, espérate Eso que estoy viendo es Sí, están ahí Es que no sé Qué están pegando Tío Están ahí Los cabrones Oye, no me jodas No te veo No me jodas Que has ido a la hostia No me jodas Que están dentro de ¿Se han metido en la gasolinera? ¿De qué? ¿En serio se han metido en la gasolinera? Corre Corre No Hay otro Hay dos negros Joder ¿Esto qué es? Madre mía Yo no soy racista Pero son dos negros De lobo Macho, estás súper lejos Vale, ahí están Otro blanco Vale, ya los veo Es que se han peleado Hasta con un zombie, tío Se han comido un zombie Se han comido todo lo que han pillado, tío A ver si me los voy a encontrar de cara No, no, no No, no No te los encuentras de cara No, porque está en la carretera Espera, que tengo aquí un zombie Y un ciervo Cuando llegues te diré ¿Quién ha sido el que me ha pegado? ¡Ese me pegó! He llamado al hermano mayor ¡Ese me ha pegado! Espera, que tengo un zombie de estos Que tiene el mal de sambito Espérate, que tengo la cena aquí ¡No te vayas, ciervo de mierda! Pero si estos lobos también son cena Esto tiene una carne que no veas Sí, pero el ciervo no me planta cara Ah, ojo ¿Llevas un cuchillo, un hueso, cuchillo y todo esto? Si no llevas Eh, mierda Porque no los puedes despellejar Se me están acercando los lobos A ver Se me están acercando Un hueso llevo Pues hazlo Tienes que hacerlo afilado El hueso Primero vayamos por partes Primero intentemos matarlo Y luego te compro lo que tú quieras Mira, pues Yo lo que voy a hacer es bordear por aquí Porque es que se estaban acercando a mi posición ¿Sabes? Y estos cabrones saltan a atacar Como hijos de puta ¿Por qué meterían lobos aquí? Estos cabrones Tengo lo bien que se estaban sin los lobos Venga, puto ciervo Calla Mierda, ya viene un lobo Me cago en su puta madre ¡Corre, Forrest! Y voy en pelota ¿Sabes? Pues esta zona en la que te has venido Está llena de animales Para cazar, tío Sí 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 Ya, ya Pero También yo Termino yo siendo yo la cena ¿Sabes? Y eso no mola Vales a cansar el lobo Ay, el lobo Qué gran turrón Madre mía Encima rodeado de zombies Yo he venido en pelotas En pelotas En pelotas En pelotas Yo cabezona por la mochila Por cojones ¿Sabes? Es que están todas mis cosas, tío No es justo ¿Dónde se ve el lobo, tío? Ah, ya lo veo He escuchado guau, guau, guau ¿Otra vez? No me dejes acercarme un puto lobo Esto es una puta pesadilla No te veo O sea, veo tu flecha Veo la gasolinera Pero no te veo ni a ti Ni a los lobos Ni su puta madre Vale, mejor Vale, estoy viendo los lobos Dentro de la gasolinera Corriendo alrededor Bien Pues de puta madre Yo no estoy dentro Yo estoy fuera Pasa que aquí tengo un lobo Si miras el mapa Verás donde estoy justamente Sí, sí Tengo la flecha en la brújula Que tengo aquí un lobo No me puedo acercar, tío Esto es una mierda, colega Que me va a comer A ver Me va a comer el lobo Me van a comer los zombies Me van a comer todos, tío ¿El lobo de qué tipo es? ¿Es negro o normal? Es normal Un lobo normal Que está justamente Hay dos, tío Están justo Tres No te veo No te veo Te veo encima de una roca Ahí, ahí Pues a ver A ver dónde estás tú Espérate que tengo unos cuantos amigos Hijos de puta Me encargo de ellos y voy Madre mía Madre mía lo que lleva esta zorra encima Me van a morder Me van a morder Me van a morder Me van a morder Me piro Como no vienes voy Como no vienes voy Ven, ven hacia mí Ven hacia mí Escopeta Escopeta Ahí viene Eso, eso No, no, vente Vente para atrás Que no viene Vente para atrás Vente para atrás Vente para atrás Está la mochila ahí En esas rocas Ah, no la has recogido No, que va No puedo llegar Hay tres lobos Deberíamos esperar Deberíamos esperar a que se vayan Mira, ve un lobo a lo lejos Ojo, el lobo negro Ahí Hay dos Los dos lobos negros En dirección sur Ya, estaban ahí Ojito, eh Estaba yo encima de la piedra Es que tienes un lobo delante, tío Cuidado Ahora lo veo Espérate, se va por algo Se va por un zombi Se va los dos a por un zombi Se acaban de cargar los zombis Esos son los que tienes Ah, esos son los que tienes que volar en la cabeza Mira, mira, mira como le meten ¿Cuántos lobos hay? Hay dos ahí ¿Tú crees que con una escopeta Nos los vamos a poder follar? Déjame el arco de las flechas ¿Dónde estás? Aquí no te veo Ven A ver Tienes A ver Arco y flechas, ya está Arco No me hace falta nada Flechas, solo tengo 20 Da igual, suficiente Pero tengo plumas Si tienes piedras Suficiente Pero, pero, pero Parece que se van Parece que se van Parece que se van Zombie reventado está aquí delante mío ¿Algo tendrá? Nada Coge tu mochi Despacito Y coge la Que viene Que viene Me mata Que me mata Muerto Detrás tuyo Detrás tuyo Vale Estoy roto Ya Cúrate Cúrate con lo que tengas Me ha aplicado un vendaje Pero estoy muy jodido ¿Dónde está la mochila? Tío, no la veo Me sale aquí Pero no la veo Nos hemos expuesto Cantidubidubidú Cantidubidubidad A ver Vístete rápido Vístete rápido Que así ya tengo el espacio ¿Sabes? Vale Es que te hace falta el cuchillo Con eso no te sacas nada No sacas una mierda ¿Cómo que no? Estoy sacando comida ¿Dónde está el otro lobo? ¿Dónde está el otro lobo? No lo has pelado Estoy Estoy a cuatro de vida Tío Pues ponte Déjate Toma medicina No tienes medicina encima Estoy tomando medicinas Pero va subiendo despacito Despacito ¿Sabes? Pues vámonos De aquí Ya Esto es un mal sitio Dios Como me han puesto Tío Te lo he dicho Los lobos Es que se me ha venido Por la espalda El otro tío Ese ni lo he olido Hostia Tengo esto mal puesto Total que tampoco Habrás podido Tampoco habrás podido Entrar ¿No? Sí Ya he saqueado Todo ahí dentro Lo he saqueado Todo Vale Esto Fuera Ahora mismo Parece despejado No 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 Los estoy viendo Por ahí No No Vámonos 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 Mira Mira Dirección Dirección Sur Sí Vámonos Uno de esos negros Como un caballo de gordo Sí, sí Ese es el que me ha matado Vámonos de aquí Esta zona Bueno ¿Has recuperado todo lo tuyo? Sí, sí Todo, todo Vámonos de aquí Madre mía Suerte Suerte de la escopeta Que si no No lo contamos Pero ni de coña Por eso te he dicho Tienes la escopeta Vente Pero vente con la escopeta No, no Con un arco con flechita Contra todo eso Que va, que va Ah, mira Eso sí La zona esta Te dejo esto en el suelo Para El arco Para Para ciervos y flechas Va muy bien Perfecto No te preocupes Bueno, por lo menos has conseguido carne y pieles, ¿no? Pues algo es algo Sí Tengo ocho de carne Veinte pieles Va, necesito comer carne Y de gasa también Uy, no Tengo sed a muerte Estoy muerto de sed ¿Tienes agua? Tengo Te doy Tengo de todo Bueno, si no, mira Estamos aquí al lado del hospital Pero yo Estoy por A ver Pero voy a tomar alguna aspirina más Yo voy a dejar cosas Y a mirar A pensar en todo lo que he hecho Pues yo voy a volver a cazar, ¿eh? Porque esa zona Ahí hay Ahí hay bastante ciervo, ¿eh? Allí hay chichas, sí Pero es que hasta los mismos lobos El problema de cazar los lobos Es un mal asunto Qué pelado que he dejado esto Cómo me han jodido La poca vida que tenía Cómo me han jodido La puta madre que los parió Claro que también vamos Vamos Has estado creando Ah, no Qué susto Había visto como unos bloques Vaya bugazo A ver Tengo aquí piezas Yo de armas para dejar Mira, te voy a dejar un rifle de caza ¿Quieres llevártelo para cazar tú la próxima vez o qué? No estaría mal que llevar a uno encima Sí He visto el plan En vista del éxito En vista del éxito Quizá paría falta A ver La forja Toma más cristal Ay, la piedra La piedra Madre mía El capítulo tendrá un nombre simple ¿Eh? Lobos Bailando Bailando con lobos Bailando con lobos Pues ya no voy a ir para allá Voy a ir para el norte Fíjate lo que te digo Me niego Pues yo voy a ir para allá Pero voy a ir a cazar A quizás ciervos Que he visto mucho ciervo Pero mucho Resistencia aumentada Menos mal Comiendo bien ¿Cómo se nota la diferencia? Eh Ay Ya que los lobos me han mordido Ahora me los como A ver la comida ¿Dónde está? Aquí Este de aquí El este Vale Tengo café Vale ¿Te has pillado ya los huevos con bacon? Sí Me los he comido ya y todo Vale Ahí en esa fogata tienes más Se está haciendo más carne Yo voy a cazar Ves ves que yo mire para el norte Hasta que dé el tiempo A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto parece Que son las dos y pico Que tampoco le queda mucho al día Y esto que está roto Lo guardo Hasta que encuentro Una llave inglesa Me jodas Que se pone a llover ahora Tío Me cago en ¿Ahora se pone a llover? Su puta madre Joder Su puta madre Go, tell, and roadie Go, tell, and roadie Go, tell, and roadie Everybody's 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 Everybody's